¡Suscríbete al canal! 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 No me olvides de enamorar y es que te ha dado lo mismo por mí. Corazón, no ves que tus labios me fascinan, apistándome el amor, los buenos colores de la vida. Ay, mi hermana, 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 ay, mi hermana. Tus cuadritos son el bajo como luz del amanecer y esa luz que no se apaga porque ilumina todo mi ser. ¡Ey! 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 ¡Oh, déjame ver! ¡Oh, déjame ver! Tus amantes, los amantes, los cielos de vestidos, este amor se hace muy grande, trasex y transpiro. Tus amantes, los amantes, los amantes, los cielos de vestidos, este amor se hace más grande, trasex y transpiro. ¡Oh, déjame ver! ¡Ahí! ¡Arriba, chorrera! Y como dice Chorrera Cada vez que voy pa' la cumbia yo me llevaré mi sombrero Que yo la tenga de luz para la que me toque en parceré Cada vez que voy pa' la cumbia yo me llevaré mi sombrero Que yo la tenga de luz para la que me proteja de seré Así Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay ¡Vamos! ¡Vamos! Allá en Puerto Limón de París Te di mi beso aquella noche de amor No vio la luna, no vio los rayos del sol En el silencio acariciaba tu rostro No había palabras, no le reinaba el amor Te di mi beso aquella noche de amor No vio la luna, no vio los rayos del sol En el silencio acariciaba tu rostro No vio palabras, solo reinaba el amor Y el silencio acariciaba tu rostro 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 Y el amor es la fuerza más grande En el que puede existir Lo conflicto de enamorar Y el silencio acariciaba tu rostro Y el silencio acariciaba tu rostro Y el silencio acariciaba tu rostro de la vida Ay, mire, mire, mire Ay, mire, mire, mire Tus ojitos son hermosos como los perros del amanecer y esa luz que no se apaga porque el olvido de mi ser Hey, 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 hey Ay, hey, hey ¡Arriba, yo! Ojalá 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 Alguacamente Tocue el cielo del castigo Este amor se hace verdaderamente Y tu necesitas unido Ojalá 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 Con el cielo del destino Mi amor se hace más grande Mientras se insista a su vida Cada vez que voy pa' la cumbia Yo me llevaré mi sombrero Para que yo lo quejame Para que me no deje de ser él Cada vez que voy pa' la cumbia Yo me llevaré mi sombrero Pues que yo lo tenga de luz Para que me proteja de ser él ¡Viva! Señoras y señores Y así dibujo con sentimiento el teclado de acordeón En esta noche maravillosa Que me rica Que identifica Que motiva Y transmite emociones Nalvario Barrio Y el ritmo distinguido Mientras que exista el amor chiquilla linda Tú vivirás en mi pensamiento Y yo en el tuyo chiquilla ¡Dibújale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a los amigos de C Correrano, el amigo Fulo PH. Si hablamos de C Correrano, tenemos que mencionar a un gran colaborador que prácticamente forma parte de esa institución de toda la vida. El gran Fulo PH. Ahí se encuentra con nosotros entonces la gente de C Correrano. Se combina siempre. De igual manera, hasta el área, el interior del país. Allá se encuentra el amigo Ronald Saavedra. La gente grande de C Correrano, del espíritu de Panamá.